Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet con Second Baptist. Hoy quiero introducirles a una serie nueva de devocionales titulada Viviendo en Agradecimiento. El vivir una vida de agradecimiento nos afecta mentalmente, pero también espiritualmente. Debemos estar agradecidos con Dios, al igual que agradecidos con las personas que están a nuestro alrededor. Hay varios estudios de psicología positiva que demuestran que el estar agradecido está positivamente correlacionado con mayor felicidad. Entre más agradecimiento tengas por las personas a tu alrededor, por tu vida, por Dios, más feliz serás. Y lo digo no nada más para tratar de convencerlos que sean más agradecidos por los beneficios que obtendrán, sino para que miren que nosotros somos creados para ser personas que viven en agradecimiento. Dios merece de nuestra adoración, de nuestras gracias, no por lo que Él ha hecho por nosotros, eso es parte, pero sino nada más por lo que queremos agradecimos por quien Él es. Dios, Creador y Rey. Y quiero que estemos viendo varias partes, varios lugares en la Biblia que hablan sobre el agradecimiento y cómo debemos de vivir nuestra vida. El vivir agradecidos cambia a la persona. Hay estudios que lo demuestran, pero no deberíamos de necesitar esos estudios, porque el tener una relación con Dios hace un cambio enorme en la persona, una transformación completa. Y quiero leerles el Salmo 150 y que mediten en él. Alabada Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proestas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Nosotros somos creados para alabar, para dar gracias y eso cambia la manera en que vemos al mundo cuando vivemos agradecidos por lo que tenemos, no importando si es mucho, si es poco, sino agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Como les ha bendecido Dios el día de hoy, esta semana. Bendiciones.